La Universidad se viste de cine celebrando la décimo tercera edición de FICUNAM. En un formato híbrido, del 1 al 11 de junio, habrá estrenos, presentaciones especiales, conferencias magistrales, competencias y más. Como ustedes saben, FICUNAM es un festival único en su género, no hay otro igual, por diversas razones. Una de ellas es que apoya a las creaciones que no pasan por el mercado. Justamente al cine experimental, a los nuevos lenguajes, a la extensión del lenguaje cinematográfico, a la expansión del séptimo arte. Este año, más de 150 títulos provenientes de 48 países conforman la programación de FICUNAM. Habrá más de 60 estrenos, 42 títulos en competencia, 5 retrospectivas, 6 eventos de cine expandido, 5 películas comisionadas por el festival, un foro de la crítica permanente, un seminario, el público del futuro FICUNAM y un taller de industria, Locarno Industry Academy. En ficunam.unam.mx se pueden consultar todos los horarios y sedes. No te puedes perder esta edición que celebra al cine solo como FICUNAM sabe hacerlo.